Juanca, estoy feliz también de ver mucha gente esperando a ver los cortos de tus alumnos. Ah, feliz, feliz. La verdad que contentísimo de terminar un ciclo. La verdad, mucho talento hay acá y son casi 60 chicos que terminan el segundo año. Y estamos con siempre todos los detalles técnicos, siempre queremos que salga todo perfecto y así por eso. Juanca, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la próxima película, ¿verdad? De Tana y de Juanca y también de todo lo que se vino hablando de nuestro jefe, de Cristian Chena que también se une al proyecto. Mira, contentísimos con Cristian. La verdad que congeniamos enseguida porque él es muy entusiasta, ama mucho el cine y fue una energía muy linda cuando estuvimos con Tana y él. Y la verdad que estamos muy contentos de que esté en el proyecto. Sentimos su fuerza y da gusto, da gusto. Estamos con esto hace ya casi medio año. Y con el proyecto llevamos investigando y estamos con la parte final ya del guión. Ahora falta la parte de corrección. O sea, lleva todavía mucho tiempo. Yo creo que la idea de tener en abril, mayo, por ahí ya un guión definitivo. En realidad escribo yo el guión, pero Tana corrige mucho también. O sea, ella está como detrás y además hay otras personas como Tito Chamorro que nos ayuda mucho en la dramaturgia. Hay amigos que van a estar y que también siempre acompañan el proyecto con sus lecturas, con sus consejos. Gente que nos acompaña hace muchísimo y que obviamente aporta mucho. Tana se encarga más de la parte actoral y yo me encargo más de la parte técnica y del relato. Pero es conjunto. A veces ella aporta cosas de relato, yo a veces aporto cosas actorales. Ya nos conocemos tanto que nos miramos y ya sabe perfectamente lo que yo pienso. ¿Cuántos años de trabajar juntos? Veintipico, veinticinco creo, no sé, por ahí. Juanca, el tema ya está definido. ¿Nos querés adelantar un poquito más de eso? Sí, es, es, algunas cositas te voy a adelantar. Por cabal no podemos contar tanto, ¿verdad? Bueno, es sobre plata y vivir. Son buscadores. Uno de los personajes vive en la chacarita. Y nada, tiene que ver con, es una película aventura, que tiene mucho humor, que tiene una extraídosincrasia. Es aventura con comedia. Bueno, por último, porque ahí Yatana me dice, redondea, ¿va a ser un casting abierto o ya están algunas personas definidas? No está nada definido en casting. Ojo, ojo, ojo. No, no está, absolutamente. O sea, porque en realidad se define una vez que se termina el guión. Hay una reunión entre todo el equipo y se ve cómo tiene que ser el personaje. O sea, nada está cerrado en casting. Y obviamente la gente se va a enterar cuándo vamos a abrir esa posibilidad. Pero, wow, vamos a ver qué pasa. Estamos todos ahí pendientes. Juanca, muchísimas gracias, un gusto. Cuando quieras está el sofá ahí infiltrado o la silla esperándote. Gracias, Lu, gracias. Estamos felices, felices de que esto empiece, que funcione y que el cine paraguayo se merece, ¿verdad?